¡Hey! Acompáñame a hacer un atún, al estilo mío. Esta ensaleta de atún te la puedes comer como un dip con galletitas, con pan tostado, en un sándwich, en un wrap, como lo voy a hacer yo, como mejor tú quieras. Entonces le voy a echar un poquito de pimienta, un poquito nada más, una pizca. Yo voy a usar sal rosada, una pizquita nada más también. También le quiero añadir un poco de polvo de cebolla, otra pizquita, para los que les guste el ajo como a mí, otra pizquita, un poquito de perejil, y por qué no, chile en polvo. Si te gusta el picocito, si no, no se lo eche. ¿Tienes un poquito de cebollita fresca por ahí? Échalo un poco también. A mí se le gusta echarle vinagre, pues porque a mí no, un chispito, si no te gusta, no se lo eche. ¿Te gusta el aceite de oliva? Échalo un poquito, nada más. Yo tenía un cantito de tomate y ¿qué pasó? Se lo eché también. Mira, con lo que me gustan estos cebollines verdes, échaselo también si lo tienes por ahí. Entonces tengo este mix, que tiene nueces, pican, guarnas, tiene cranberry. Échalo un poco también. Mira, para allá esto es tremenda zambumbia. Ahora, para el meneo y mezclar todo esto. Así. Vamos ahora con la mayonesa. Esto es a gusto, ¿ok? Y a mí me gusta mucho. Así que le eché dos cucharadas. Mira qué chulería como quedó. En una tortillita así como esta, nos hacemos un wrap, un burrito, como tú le quieras llamar. Mira. Con una lechuguita correría nitido, pero yo lo que tenía era repollo, y eso es lo que le voy a echar. Así. Nos volamos por la esquina y enrollamos. Esto no es fácil, con una sola mano. Mira qué bonito. Lo arreglé fuera de la cámara. Vamos a picarlo a ver cómo se ve. Mira qué bonito. Comible, comible. Dale, pruébalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!